Ahora parece Norma, no está yendo a toda mecha como antes ¿Has mirado algo por aquí? Sí, lo he mirado todo, aquí no hay nada Ni mechón, ni nada ¿No hay mechón? ¿Y para qué es todo esto? Todo el paripe que hemos hecho Aquí sí que hay un mechón, tú, en vaga Sí, ya lo sé, ya lo tengo ese Te he dicho que esa casa ya la he hecho Y en el sótano de la casa hay eso y en el faro hay otro O sea que... Cuidado Yo lo he encontrado aquí en un establo Vamos a la misión Que está dentro de una zona Encima de vigilancia ¡No! Me caigo, me mato casi Y encima no llego Y la puta es que no... Tengo la habilidad de saltar encima de eso y no me puedo curar en el aire Estaría de miedo que pueda acuderme en el aire Los monstruos de por aquí serán súper fuertes Hasta que nos tardemos ¿Esto hay que reventarlo o qué? No, cubrirlo Impide que los sacos de sangre encima son súper fuertes ¿Qué te parece? Malamente A ver por dónde vienen A ver qué me enseñas No veo por dónde vienen Por allí Bueno, no, allí al final, pero ese no viene Eso es un tío que está ahí Cuidado, vienen más ¿Y dónde los ves, chiqui? Ahí son tíos, normal Bravo ¿En serio esto? Yo creo que ese estaba despintado Estaba escuchando cosas y es porque se están pegando en el otro lado Pero no tiene que ver nada con nuestra misión Alarma activada, pone No, en el otro lado estaban pegándose de hostias Al otro lado del muro Pero no tiene nada que ver con nosotros Nosotros quedan 26 segundos Si no vienen los enemigos Lo hacemos igual Vaya Ellos mismos No veo nada No veo nada Yo no paro de tirar el pájaro Pero no señala nada, tío Es igual, 6 segundos ¿Qué tontería es esto o no? 6 segundos No está Cuidado, enemigo Y el frenador ¿Qué tontería era esto? Encima de mierda Joder, encima Tengo que cargar la... ¿Y si ha venido? ¿De dónde? No se va a atravesar la pared Pues adiós, ¿de dónde coña es el peste? ¿Serán los que se han quedado retrasados? ¿Que tenían que venir? No se Vienen ahora, ¿no? Podría ser Va a flipar Bueno, pues... Ay, espera que el vampiro habrá dado algo No, es basura Sí La mierda pincha en un palo, ¿verdad? Y dos anillos de boda Este se había casado dos veces Me cago en Dios A ver... En la puerta la estoy... ¿Ahora para dónde? En la puerta la estoy viendo ahí de... ¿Quiere hacer el nido o qué? Lo hace para el sigiloso Buah ¡Buah, pero se está chupado, tío! Y más para ti Ya... Ya te lo dije Apaga la luz y me has agachado Y no pilles ninguna línea de los vampiros estos Que... Tienen una línea Que si la pillas es como un detector No tiene más secretos, tío La linterna La linterna Aguanto, al principio no va a hablar Y ni dispares Nunca Ni pegas ningún golpe Ni con la luz No, no Que no peguen el nido Con la luz ultravioleta No los vas a matar de golpe Entonces los vas a alertar Se ha esquivado Ya está, tío Eso es muy fácil Si yo he llegado un montón de veces Lo que pasa es que la máquina me hace trampas ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Que me pone... Me pone un vampiro encima de... De lo que tienes que abrir para... Siempre hay tres botones para abrir el corazón O cinco Dependiendo de las playas que seas ¿Vale? Pues me pone uno encima de... No me ha visto Ha escuchado algo pero no me ha visto Me pone uno encima... Un vampiro encima de eso, tío ¿Eso qué es? Cuidado que lo que sí que nos pueden ver son los... ¿Ves estas líneas azules? No las toques Eh... Vale, vale Va a ser mejor que vayamos por arriba, tío Tú tienes invisible además ¿Es que qué...? ¿Eh? A ver, déjame mirar Uy, que no veo nada Vale, vamos por la derecha Gracias, Laila ¡Es la mejor! Cago en la leche Cuidado, tenemos un... Un francazo, eh, arriba Que no te vea eso Hola Uh, las líneas de este van por aquí No me ha visto Y este todo recto No me ha visto Todo por la derecha No te ven Última casa Por los metros que queda vamos a llegar al corazón Pero ahora a ver si no nos hace la pilula en el corazón Ya me han hecho varias veces la pilula, tío Voy a subir por aquí ¿Y en esta es lo que he hecho? Romper un cristal para entrar por la ventana Y los alerta Y los alerta O sea, no... No lo hagas tampoco Pegadito a la derecha Hay uno aquí Espérate, 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 espérate ¿Cómo pasamos? Déjame pasar, cojones Quiero mirar cómo tiene las líneas Vale, pasamos Pegado a la derecha Vale, llegamos al corazón A ver cómo lo tienen aquí Son cuatro Espérate Si destruyes el corazón Antes de que se enteren Bueno, el de arriba Vamos a poner el de la derecha primero Joder Ahora Esto Cuando hago lo de desvincular A veces me ponen los vampiros encima, tío En este está separado No están cerca Pero si están cerca Pues lo que pasa es que te fastidian A ver, yo voy a usar el salto aquí Pasa por ese tú Yo voy a ponerlo abajo Sí Cuando estés, avisa ¿Tú tienes silenciador? Sí, creo que sí Creo no Míratelo Ya está Míratelo Porque hay que cargarse ese corazón Míratelo si tienes silenciador Sí Dispara, dispara al corazón Ya se mueren todos He hecho ¿Lo ves? Sí, no lo La primera, tío Si te lo he dicho Si te lo he dicho Que estaba mamado Y tú No, no, no Muy difícil Es muy difícil Ah, sabes Escaparnos Me vas a comer la estaca Lo sabes No, lo he dicho Pero si se hace Sin invisible Imagínate con tu personaje La estaca Tú te comiste Es la montaña Polla Del celda Ayer Yo no me comí nada Ahí solo ves una polla No, no La vista estuntera Sí, bueno Porque la dibujas No te jode Anda, que vaya tela Más que más Que el palo en churrero Vámonos Que difícil, eh Hacerlo en sigilo Uuu Bueno, y esta no era De las fáciles He visto más fáciles Que esta, eh Había muchas líneas Y mierda Vale, tenemos que volver A... Hemos... Temos que volver Porque hemos hecho la misión Tenemos que coger La misión del subjefe Y si son todos Los vecindarios Tendría que saltar ahora No, eso no salta Yo creo que falta alguno Pues el de arriba No lo encontro A buscar provisiones Y he vuelto con cosas útiles Mindy la perversa Se llama Qué miedo Qué miedo Vámonos A ver dónde está esto Mira qué cargo Ahí ¿Dónde está? ¿22? ¿22? ¿Qué? ¿Qué? Está para arriba Está para arriba La montaña Que no lo vamos a hacer A ver Camino No, al revés Por aquí no había estado Cuidado tío Cuidado que hay enemigos Se acaba de alertar Está llamando A refuerzos La risa que no pueda pasar No hay nadie aquí Hombre, está la El este Tiene que haber otro punto Vale, vale, espera Uy, bueno Me se me cae encima Se me cae encima El graficazo Le he puesto a mi hermano eso Y que dice ¿Qué va? ¿A 30 frames? Y yo, sí Le he adivinado Sin decirle nada ¿Qué coño? Esto es como si hubiera Una casa adentro Y no puedo pasar, tío Sí Hay como Como si estuviera Una pared o algo, tío Y hay algo dentro Bueno, eso va O sea, eso Bueno, es comida Comida y un juego de mes A lo mejor se puede abrir Una puerta Si hay una ¿Qué fue? Te dejaron la casa sin hacer Madre mía, tío Sí, me dejaron Un muro invisible Estaban pensando en hacerlo Y ahí se quedó Es balancia, tío Y piden dos Y piden dos retrasos del juego Y no lo acaban, tío Será Maldita sea, tío Ahí tienes un vigío Si tienes francotirador Yo me lo cargaría Si no tienes Listo Buah, pero se han dado cuenta, tío Pues entonces Que no tienes francotirador Yo no te escucho Los disparos como siempre Tengo francotirador Lo que pasa Que no tendrá silenciador Eso Y antes no se han dado cuenta Los vampiros en el nido Porque llevo la misma Encima Encima es legendaria, tío O sea, inigualabio de esa Amarilla No me lo cargas Buñedad ¿En serio? Sí, sí Para no hacer ruido Y tan en serio Está por ahí nuestra misión Pero que ahí hay Y por ahí hay La misión principal Vale, nosotros vamos A la secundaria Al subjefe A ver, había uno ahí Ya no Va, ha visto Y yo a ti Allá arriba, allá arriba Está para quitar la niebla Listo Habrá más Bueno, que si hay más ¿Me le das, tío? No le doy a ese Me he caído Le he dado, le he dado Queda otra De esta por arriba Allí vamos a seguir la niebla, ¿no? No, pero eso es la misión principal Luego vamos De hecho, mira La niebla sigue aquí ¿Ves el filo de niebla? A la misión secundaria Nos... Directamente Yendo para allá Ponos aquí, ¿eh? La misión secundaria Aquí mismo Buah, pero aquí nos matamos, loco Sí, tú Yo estoy aquí ¡Uh! ¿Y yo? Un arco ¿Qué es eso? Un arponero Mindy la perversa El jefe ¿Te ha gustado mi pajarraco explosivo? Sí, me ha molado Ya me he fijado Te has cargado, tíos Y te iba a decir Te cargas, tíos, también Sí, sí, sí Le meto un cebollazo Y los deja tontos Mira el cráneo Y ya ¿Dónde ha muerto? Pues ya tenemos la misión hecha Ahora Vamos a la principal Cuidado que viene El atronador, tú Eh Voy a apurarme No te pides, pesado ¡HOLO! Está ahí Joder Joder, que fallo ¿Qué haces? El ataque Mierda Me ha quitado casi toda la vida Un ataque cargado Un atronador Una ametralladora amarilla A mí Esto caga Una pistola amarilla Y reliquia amarilla Esto está bien ¿Cuál? Consumir un... Reduce el daño eléctrico 25% Reduce el daño explosivo un 25% Bueno No la quedamos Pero tampoco Ahí hay un... Eso del pecado Que luego es un eco del pasado Ahí al final ¿Dónde? No ha marcado el pájaro ¿No lo ve? Se va teletransportando el guarro Pues sí que llega lejos Eh, está a tope el pájaro No puede subir más Hay enemigos Antes se explotaba uno Ahora explota a todos los que pille cerca Ya está, le ha quedado Aquí en medio se quedarán ¿Qué hacemos aquí? Estamos perdiendo el tiempo Los inversores no son tontos Si no les presentamos algo que dure Va a ser un desastre La azúa, mira La puerta aquí bloquea Pues no escucho nada A vos, mira, hay una caja grande A mí me interesa Un kit recargable ¿Polímetro? Vaya payasada Ah No podemos exceder O me he gastado dos ganzúas Para llegar a eso, tío Para que ganzúas Aquí al lado Mira, agachado Aquí al lado Ya, ya Pero aquí al lado Tienes ganzúa Al lado de la mesa, tío A la izquierda de la mesa La mesa que estabas ahí, tío A la habitación ¿Dónde estabas? No, pues yo no tengo nada No me salen a mí ninguna azúa, tío Porque ya han acabado estos, ¿no? Sí Marco la misión principal Pero hay que quitar Mira, ¿dónde está? Esta es la línea Si seguimos la línea ¿Dónde está? Por ahí Estará La esfinge esta Del demonio Para destruir Mira, un punto Hay un punto de estos Sí, lo he visto Me cago Estoy viendo un mechón Uy, por qué petado, tío Hay un mechón aquí ¿Tú dónde vas? Espera un momento, Ramón Me consideraba una puerta abierta Quería atravesarme Quería lo que estaba detrás de mis ojos ¿Dónde demonios está, tío? Hay un saco de sangre Ahí lejos, tío Tenemos que atravesar el campamento este Para llegar a esa de niebla, tío A por ellos A por ellos A por ellos Yo también estoy decepcionado Tío, me he quedado sin balas de Franco Tío, mi cabrón ¿Limpio? Eso parece Mira a ver este campamento Que puede haber algo Reconocimiento aéreo O sea, gran pelo, tío Aquí hay mucha munición Tú hubiera avisado Nada Una pistola de dos cañones Vamos a pillar Aquí tienes ganzúa Y tienes Para recambiar Sí, ya he pillado Y en la bolsa también Más ganzúa Aquí Aquí En esta nada En esta tampoco Y esta está chapada Y no se escucha nada A través de la pared Pues vamos a quitar esa niebla Oh Sí, pero escucho como algo, tío Sí, pero el viento es, ¿o no? Debe ser Vámonos Sí Pues la última estaba El quinto pepino Nos hemos alejado un montón Nos la ponen ya Para atravesar el campamento De los Jabrones estos Toma cegarro No te lo creas mucho Sí Sería lo peor Necesito echarme un cigarro, dice A recargar Chao Está llamando Ese es Está llamando Buena, buena Logro Ha saltado un logro La última hora de Bob ¿Quién era? Mata a Bob, el locutor En perdidos en la niebla O sea, de la S que te lo has cargado Sí Encima estaba como Recubierto de De mierda, tío Está ahí Está por ahí, ¿no? Sí, aquí Vale He dado Mortaja Y he dado Doble Mira cómo salta la ceniza Eso me mola El efecto de ceniza A la peli de Blade A esto le gustaron La película de Blade Querían hacer un juego de vampiros Pero no supieron No supieron hacerlo Todo lo bien que tiene Que podría haber quedado ¿Sabes? Porque lo hicieron En el estilo Fortnite Que es fuerte Que te estoy disparando A la boca a jarro Coño Pues lo hemos hecho a bollo Eso del bope Porque Ese sí que Lo recordaba Yo Un logro De esta misión De perdidos En la niebla Humo Tiene 66 logros No me lo sé Memoria A todos, tío Pero Es que ni me Es que ni me sonaba Ya, eh No quiero mirar Debajo del túnel Esta iglesia es diferente Con que haya munición No, es la misma No, tío Ya me has estado En la del Echo Esta Es la misma Cuidado Que hay un tío ahí Ya, pero no tengo flanco Pero yo sí tengo Y dale Pasa nada No pasa nada Porque tengo puntería Y aunque se haya movido Le he dado Ya no hay chupasangres Por ahora Eso que de chupasangres No Eso es El objetivo Madre mía Viene más Cargando Vale Yo se la he clavado A la nada Cuidado Que hay una arponera Ya Si le voy a tirar El pájaro No le he dado Le voy a meter Desde aquí Mujer de la ventana ¿Qué es esto? Es como un jefe A ver, el pájaro Uy No le ha dado Tampoco, tío Y no le he dado Tampoco Ahora tengo que cargar La estaca, tío Ahora Mételo Oye, mira ahí arriba Mira la montaña Claro Pues que parece Un mechón Ah, sí Es verdad Hostia, ¿yo cómo llego ahí, tío? Con mis Con mis estas ¿Tá, tío? Sí, es un mensaje Ah, sí Pues mira dónde estaba Metido Ya, menos que estaba A la vuelta A ver si no Ni lo vemos Mira, o brillando Digo, que hace Un brillo en la cornisa ¿Sabes? No puede ser un Energía esta espiritual Para cargar el especial ¿Sabes? Debe ser un mechón O una reliquia Una de dos También podría ser una reliquia A ver Morrigan Activa el radar de metodología Allá arriba seguro que hay un Otro mechón, ¿eh? Siempre que hay una cosa Están largas Arriba de todo Arriba la bola, dice ¿Eh? Bueno, hay escaleras Para subir Chino, chano ¿Y qué te crees Que estoy haciendo? Pero a toda mecha, además A 30 frames A toda mecha Sí, lo estoy escuchando Sí que hay No he llegado arriba Ya lo estoy escuchando Aquí Aquí Ahí Esto no se abra Vale Eso puede subir más Bueno, en total Ha dado lo que yo quería que diera Que era el mechón Sí, sí Veamos la misión Pues el cuervo no se los carga Sí, se los carga Se hace pupa Pero no se Sí, se los carga Ya, pero Hace como muy barrera Se los carga cuando tienen Cuando tienen poca vida Pues los puede usar el cuervo Para rematar Eso sí Si choca Si choca contra ellos Explota el cuervo Y les hace daño Y si tienen poca vida Los mata, evidentemente Los quema directamente ¿Qué, pero qué? ¿Tienes el lameculos ahora? Uy, cuántas estacas tiene este clavado, tío Pues le han metido un estacazo No, le han metido Él tenía tres Por lo menos clavadas Sótano Se ha tenido que portar más donar Suena Mira, hasta aquí Hasta aquí lo del radio Meteorológico Vale, pero Tenemos que estar los dos Claro, como siempre A ver qué sale ahora Nada Salen armas buenas Últimamente, tío Lo que a mí me molaría Es algunas armas Que tengo Poder Subir Equiparar el nivel Roleada buena del juego ¿Cuál es tu situación? La niebla se ha despejado Y os hemos mandado refuerzos Llegaremos en unos minutos Responde, porfa Porfa Sí Porfa A ver Espera, déjame verme la misión Perdíos en la niebla Activa Activa el sistema de vigilancia De tormentas De guardar costa ¿Esto dónde está? Aquí mismo O sea, sigue estando aquí mismo Que era peña Me bajé, ¿no? A ver qué me dice Chega, va Ah, por ellos Tienes uno Bueno, se está cargando por ahí Mi vampiro Ya está, se lo salta a piña Y aún no le he subido el daño Pero de pronto le subiré el daño O sea, que hará más daño todavía Entonces sí que se los cargará En pim pam, pim pam Lo que quiero ir es aquí A ver esto que hay aquí abajo Que veo luces Barco Por lo menos está despejado Esto es porque puede haber algo Escondido por aquí Aquí hay balas de franco ¿No querías balas de franco? Che Epa Pues ahí en el suelo hay balas de franco Sí, pero balas No la pistola De franco No, pero no sirve para balas Estas sí Y son tres son Bueno, mira A ver, aquí hay cajita No hay nada más Qué decepción Ya Para hacerme perder el tiempo Eso sí Vamos a ver Qué nos falta, tío ¿A qué será? Aquí arriba que se ha abierto Tú mira por la casa Voy a ir a por aquí Ahí arriba otra vez Estoy flipando, tío No haya uno por el techo Mira, mira qué sona El techo se hemos subido ya Aquí no hay nada Arriba no hay nada Estoy por la casa No hay nada Hostia, tío Os queda algo A ver Misión secundaria Activa el sistema de vigilancia De tormentas De los guardacostas Ya que tiene un sistema Eso hay que ir al lado del faro ¿Qué va? Estación de guardacostas Sí ¿No ves que hay un anillo? Amarillo No Pues es eso Lo marco yo Ahí Esa es la otra misión Pues lo que está diciendo Del guardacostas Ah, vale, vale Sí, sí, sí Pues lo trasladamos entonces Directamente Estoy escuchando Sigo escuchando algo No Nosotros la damos Hay un punto de control al lado Sí Aquí en el sótano De esta primera casa Hay un Un mechón Y en el faro Evidentemente arriba Pero cuando hagamos la otra misión Principal Puedes aprovechar Y cogerlo ¿Qué te hemos querido? Bueno Ah, ya me quedo sin Franco otra vez Damos la puta No, se están machacando Dice No, se están aniquilando Mejor dicho Ahora, tres de Franco Joder Me dan cuenta gotas, tío Pista Esto es una pista Lo que te acaban de dar Descubierta Anuncio público Recientemente aumento Que me dejaron Se nos ha adelantado Acaba de complicarse Lo de conectar Los ordenadores De los guardapostas Casi prefiero A los sectarios Que a esos militares Asquerosos Vamos al veo Bien, Peña Cuidado el láser Que me entra la risa Según te lo comas La torreta no se enfila Hay dos Y hay tíos Y hay tíos Petrificados Por la torreta Bueno Esto no hay problema Me acabo la leche Si que hay problema Esa más seguido Me va a matar Me va a matar Me va a matar un tío Mata al tío que está en la puerta Hay dos tíos Hay otro a la izquierda A la izquierda tuyo Te acaba de tirar una granada En la boca Y te la comerás Me muero Voy Cuidado que te entro ahí A ver si la cascas Qué has hecho Logro Luces fuera Enciende las luces Enciende las luces Enciende las luces otra vez Madre mía Pues bueno Ha sido buena igualmente Pero aunque Enciende las Ahora van a venir Los vampiros Si claro Por eso es el logro Te la has complicado Exacto No No hace falta Meterle llave Está la puerta abierta Por aquí ¿Cómo? Aquí hay un montón de francos Si esto no es francos Ya pero Las balas Me sirven lo otro No No querían balas ¿En qué quedamos? Ah Pues coge balas Pues eso he hecho Total La corta distancia No me sirve Vámonos Hijo puta ¿Cómo? Está muy visto ya Eso Me ha dado Te voy a abrir en canal Yo sé que la he abierto en canal Yo sé que la he abierto en canal En el sótaro de aquí Hay un mechón Ya te lo he dicho Esta que está la ya Mire yo Vale pues Yo mientras voy a buscar la misión Que era Activar Activar sistema de vigilancia A ver dónde está Amunición de franco Ahí hay Un wow Vale Si hay tíos aquí Es que está aquí 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 Vale Es Mechón Hecho Vale Y el sótano Meta Meta El sótano Me acuerdo Me acuerdo De toda La casa Busco la escalera Para abajo Mírala Aquí Ahí lo ve Ahí lo ve Y ya 39 39 de 100 Me faltan 61 Por ciento Mira pues aquí hay ganzúa Y parece que haya muchas cosas Me vuelvo para Ya ve Estoy quedando sin ganzúa Ya ve Estoy quedando sin ganzúa Ya ve Estoy quedando sin ganzúa Cuando te ha sido dices A la base principal Marítimo Es que había una cosa verde ahí parpadeando Tío 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 Déjame darle A ver Ponemos la de La de Restaurar el faro Para así tú Coger lo que hay encima del faro Si vienes Claro Ahora Necesito que hagas una cosa El viejo faro de la bahía Ha servido durante un siglo Voy a echar un meo Tío Vale Si volvemos a encenderlo Será un aviso para quien Ahora vengo Bueno pues el farero es un gilipollas Se unió a esos sectarios Y se llevó la bombilla Registra su casa Por si la tiene allí Gracias por hacer esto Si entendemos el faro otra vez Podría volver a salvar vidas Perfecto